tenemos adelanto de lo nuevo gente, acaba de llegar este modo que se llama exterminio, ¿cuáles son las expectativas? no sé qué onda con nada, no lo jugué en el test server, así que por lo que veo son cinco niveles, y fíjate que en niveles está loca la cosa, en el primer nivel estos son los objetivos míralos ahí, no voy a leerlos todos, la cuestión es que 170 está bien, en el segundo nivel, es cuestión de que nivel tan rápido puedas completa el nivel tan rápido como puedas, ok, un minuto el último, joder, bastante es el mapa roma, y por acá como que hay un boss por aquí abajo y hay como unas habilidades predeterminadas, por lo que veo en el tercero, es canyon, joder en este nivel solo se contará la victoria si completan las dos fases a la vez ver, si ya tengo que completar las dos fases tiene la menor cantidad posible, uy joder bueno, vayan viendo ustedes ahí y vayan leyendo para ir jugando esto, a ver cómo nos va fase 1 y acá hay una fase 2 joder, ¿todo tiene fase 1 y fase 2? no estas tienen fase 1 y fase 2 ok, las últimas tienen fase 1 y fase 2 es bastante, ojo, es bastante es bastante, sí, pero vamos a ver las recompensas que es lo que más me parece interesante, sí esta es la fase 5 joder, está bien, está bien esta recompensa es bastante daño, 50 millones, no veo bien a ver, 3, no veo si son 50 millones de daño gente me imagino que no, creo que son 5 millones, ¿no? y 6 millones, es que no veo bien con los lentes y en el celular no puedo contar bien los ceros, ¿sí? a ver, 3, son 6 millones y 5 millones, si no me equivoco ok, y te dan un dorito, joder, está bien está bien, uff, esto está bien, otro dorito esto está bien, ok, vamos a jugarlo vamos a jugarlo, a ver cómo va vámonos a batalla vámonos a batalla, a ver qué sale ¿quién dijo medio? miedo a ver, por cierto, les voy a comentar no sé si a ustedes les está pasando que su celular se está calentando se actualizó ahorita yo tengo un Redmi K40 Gaming se actualizó y... joder, ¿qué es esto? joder, hay unos joyos ah, no, este PDF sí lo jugué ahorita que me acuerdo sí lo jugué que aparecía un boss vamos a ver, ¿dónde están los enemigos? no veo nada ok, al parecer, este está fácil al parecer, ¿sí? un toquecito y lo matas déjame no disparar tanto no estoy... no tengo necesidad de disparar tanto se me olvidaron cuáles eran las misiones, ¿no? la cuestión es que tengo que hacer kills, me imagino ok aquí no tengo necesidad de hacer nada está fácil, este nivel, al parecer, está bastante fácil no veo nada, no veo nada complicado este nivel vamos a ver qué sale, ¿sí? ah, bueno, se actualizó el Poco este es un Poco, es un Gledme de estos Poco que son gaming y se calienta, gente y me da como... me da como molestia porque lo mismo me pasó con el X3 Pro entonces no sé qué onda con estos celulares yo no lo uso este teléfono para nada sino para jugar entonces me da como fastidio la situación por... ay, su mácula ay, su mácula que están saliendo aquí me da fastidio la situación porque se me está calentando con los juegos y los celulares no están baratos no sé si es que lo hacen lo hacen para que uno cambie de celular pero aquí en América Latina es difícil cambiar de celular, loco no sé bueno, esto está fácil son de estas eh... arañas que son fáciles, ¿sí? al parecer este nivel es como... para que sepas cómo se hace todo por lo que veo, ¿sí? por lo que veo es lo que tiene pinta está fácil, fíjate ahí se está calentando y el brillo obviamente como se calienta tanto el celular el brillo va bajando, ¿sí? el brillo de la pantalla me refiero ok, así es que medio... medio funcionó ok, hay como unas distintas fases por lo que veo ok déjame disparar, sí que es más eficiente el arma una a una no veo todavía nada por ahí como para salir volando, ¿sí? esto está fácil, gente esto está fácil vamos a ver si hacemos la misión quedan dos minutos déjame volar como loco aquí que veo bastantes arañas ya y poder matar a todo el mundo o sea, yo lo veo fácil este nivel está fácil no hay necesidad de utilizar creo que ni el titán no sé cuál es el objetivo de este nivel para ser sincero, ¿no? creo que da full kills pero no sé dónde llevo las kills no lo veo porque hay muchísimas hay muchísimas arañas, ¿no? no sé de verdad si los asiáticos están haciendo esa paja de actualizaciones para afectar el rendimiento de los celulares por allí estaba leyendo una conspiración en Reddit y yo dije joder, de verdad que así no sirve no me vuelvo a comprar celulares de esta marca entonces si es eso, ¿no? el celular estaba perfecto estaba perfecto y ahora parece que no sé tengo un motor súper, 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 súper caliente en las manos voy a revisar qué onda a ver si consigo algo que pasó o no sé se activó algo en silencio no sé esto está súper fácil ojo esto está súper fácil ¡ah! creo que creo que me me doné loco bueno, ahí sonó algo sonó como una campanita en el juego no sé qué onda con la campanita vamos a ver si le doy a a las personas aquí a los aradios ok, aquí salgo volando y me hago más kills es que medio los tocas y los mata o sea, está muy fácil este nivel me parece genial hay que ver los otros niveles creo que ya no sale más nada dice Victoria es todo un crack bueno, vamos a ver qué onda con el primer nivel me parece que estuvo muy fácil está bien no todo el mundo tiene los mismos equipos ¿no? 254 eliminaciones 170 está bien ok la meta era esta gente la meta era esta y no utilicé nada de los otros ¿sí? está bien estuvo bien ojo estuvo bien y ¡oh! papá aquí están aquí están los premios vamos a verlos todos 100 de platino ojo este nivel 100 de platino está súper bien vamos a recogerlo todo papá todo uno por uno porque vale la pena está bien está bien hasta el momento le doy mil puntos le doy mil puntos al juego ojo mil puntos a ver bueno ahí me sale ya verde debe ser que ya lo cumplí entonces vámonos al segundo me imagino que este es el segundo ¿no? no puede ser este tiene que ser este vamos a ver el segundo gente está está chido ojo está chido esto es el mapa roma a súper bien voy a elegir el mismo bicho que veo que mató a todo el mundo y voy a disparar igual se me olvidó cuál era la meta acá joder ando ando en ese modo aprendejeado ok acá veo que esos tipos caminan más rápido si por lo que veo están más veloces más veloces gente los veo más veloces ojo con eso ojo pero bueno siguen moviendo muy fácil de golpecito si ojo aquí me puse el don armadillo porque pienso que es el más eficiente por los puntos estos de experiencia si ojo ya salió algo salió algo por allá a ver por allá también salió algo a ver si lo matamos por cierto gente tengo unas franelas hermosas que me compré en medellín joder una tienda que hace vestimenta de este estilo si deportiva diría yo y está hermosísimo hermosísimo las franelas bueno compré franelas no compré más nada me ha gustado muchísimo aquí en medellín y en medellín hay muchísimas cosas de estas textiles mucha gente que hace ropa y me ha gustado mucho de verdad que sí me compré con el motivo de Dragon Ball Dragon Ball Z pues Goku joder a ver joder lo sigo viendo fácil todo lo sigo viendo todo fácil no sé si son cosas mías que están atrás ahora déjame ver a ver si me meto aquí y me matan a ver si me hacen daño aquí no salió nadie ya no salió nadie ok tengo que buscarlas como que ahorita están como que escondidas las bichas estas ok déjame buscarlas que están por aquí atrás no puedo volar hacia allá ojo ah no me paralizaron poder me paralizaron estas bichas están como los hakes en campeón de un golpe te paralizan un solo golpe y ya te estás paralizado ok ya salieron unas verdes gente fíjense hay unas verdes acá ok vamos a lanzarnos esta nave ok son una campana no sé qué significa esta campana loco que alguien me diga en los comentarios qué significa esta campana que escucho no sé si estoy escuchando vaina loca ah loco uh súper bien súper bien vamos a matar a este listo estas armas están ya joder estuvo fácil también vamos a ver los premios vamos a ver los premios que lo que más me emociona son estos premios y lo que no sé es cada cuánto acá me hice menos daño y cumplimos estas estas misiones joder estuvo bien estuvo bien 83 eliminaciones es decir aquí es por tiempo 5 minutos 4 minutos y medio 4 minutos y 1 minuto si pierde la menor cantidad posible de robos en la batalla está está chido si a ver siguiente nivel recompensas uff loco esto está bueno millón de plata 100 eso está bien 100 de AU no está mal uff 100 de PT otra vez así que si ajá y el siguiente nivel siguiente nivel ok el siguiente nivel es el 3 y acá vamos a ver acá también es por tiempo por lo que veo si pero tengo que hacer dos fases está bien tengo que hacer daño aquí voy a tratar de sacar el titán vamos a ver será que me deja sacar el titán de una vez no estoy seguro no me dice que cargando no puedo sacar el titán ok aquí voy a sacar entonces a ver vejime joder veo como que más vainas locas jaja ay Dios mío que no me maten voy a tratar de dispararlas todas por separado y luego dejar el botón apretado ok aquí uff ahí está saliendo alguien con escopetas ojo que salió alguien con escopetas y misiles que es esto me están engañando no sabía que salían estas bestias loco y no me puse y no me puse el dron armadillo porque ya no tengo ese dron tengo solamente uno a buen nivel ¿no? joder aquí me mataron bueno no importa aquí puedo sacar el titán por lo que tiene pinta ok está bien está bien voy a dejarlo así porque así quiero que dispare así para no malgastar todas las municiones ok aquí salió alguien no está muy lejos muy lejos este sí está cerca a ver este aguanta mira aguanta muchísimo más estos aranios vienen con con trampa loco son hackers mentira aguantan más aguantan más están machetados gente hay que tener cuidado con este nivel porque te la pueden clavar ojo que siento alguien en mis espaldas joder tengo toda la invasión en las espaldas es que ya lo he dicho no es alguien es una invasión completa creo que me la clavaron creo que me la clavaron con este titán a ver bueno bueno aquí menos mal que tengo estos módulos que me aumentan el daño brutalmente y las armas se vuelven más eficientes ok estas tienen armas congeladoras uff loco está loco este nivel está loco me van a matar ojalá que no pierda un arma donde pierdo un arma hasta ahí me llegó el vejimo mira es que aguantan más loco bueno ahí me van a lanzar una nave ahí escuché otra vez la campana yo creo que la campana es que ya hice una una misión un objetivo es que lo tengo con bajito volumen gente porque a veces me da dolor de cabeza tanto 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 sonido me quito mucho el volumen a ver a ver bueno aquí me recuperé eché para atrás porque si no me le iban a zampar lo que aquí en el puente es más fácil manejar la embestida loco este me bajó la vida muchísimo allá viene otro allá viene otro ah super gracia será que estas pilas que estoy gastando cuentan no por ejemplo si no voy a gastar muchas pilas yo tengo muchas pilas en esta cuenta pero voy a gastar muchas pilas igual hay loco hay alguien aquí atrás se me olvidó cuál era la misión les voy a ser sincero no me acuerdo pero yo creo que ya perdí este robot uff loco está bueno está bueno si saco el titán no puedo sacar el titán bueno no importa saco este voy a también disparar así como les dije por separado uff no estás armarse muchísimo más daño no es que el seraf está chetadísimo hay que utilizar el seraf gente no hay que ponerse inventado con otro robot hay que utilizar el seraf y ya el seraf y ya el seraf para toda esta vaina está demasiado fuerte el seraf fíjate que salí y pum 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 de una vez maté a los enemigos está chido acá este eh o sea que pude o no pude no me no veo no veo esto ay no pude gente no pude al parecer no pude está bien no pude y me toca repetir entonces lo que me ay perdí ese hangar loco esto si no lo sabía esto si no lo sabía ya no pude usar ese hangar uff loco bueno está bien está bien creo que aquí me toca utilizar el angler que es lo mejor que tengo joder loco a ver y voy a también hacer lo mismo voy a tratar de utilizar las sonicas por separado hay alguien que me está por allá partiendo vamos a tratar de aplicar la habilidad uff no estaba listo para tener los hangares competitivos para esta vaina si y perdí al menos que era el que quería realmente usar estos bichos no tienen estos robots no tienen ni ni drone la vaina no esto me lo van a matar gente bueno no importa creo que puedo salirme y acomodar otro hangar antes que antes que pierda ese hangar también creo que sería lo más lógico a ver esto es una araña camper loco ok vamos para allá donde están todas estas bichas ah loco a ver vamos a ver si le damos a esta no le coloque creo que ni módulos a estos bichas ni siquiera módulos tienen estos robots este hangar aquí me toca esperar y aplicar la habilidad y tratar de matar lo máximo posible recargar la sonica creo que la sonica no sirve acá ojo con esto la sonica no sirve que no me maten que no me maten déjame ir a atacar a estos enemigos que son los fuertes ok ese huye loco ese huye es decir no es tonto huye no mames loco ok está bueno está bueno ok vamos a tratar de matar a todos estos manes ok ok mira como huye loco mira como huye no ok ya ya completé algo pero no sé qué onda con lo que completé mira como huyen ahora no se dejan matar no sabía lo del hangar gente si no me fuese puesto dos minos porque yo tengo dos minos maxiados joder no sabía no sabía lo del hangar que falle sacaba el minos aquí fue a ser hecho fiesta loco ok aquí no y lo peor de caso es que no puedo sacar el titano o sea es muy difícil llenar el titán por lo que veo ¿no? estoy en la en la en la en la en la plateada por lo que veo ¿sí? subí de nivel aplateado todavía no he podido subir de nivel al otro nivel ay que triste que triste a ver me queda un minuto me queda un minuto y no hay más araña cerca a ver estos bichos tanques me matan ya estos bichos se esconden ah ok vamos a ver si puedo matar a esta araña que me está disparando hace rato ah mira como se esconde loco súper bien me gusta me gusta ese nivel de complejidad creo que me da chance de utilizar una vez más la habilidad aquí con estos perfecto creo que volví a perder pero me va a tocar que volví a salir y acomodar el hangar si no pensé que el hangar quedaba inútil pues o sea jamás pensé en eso me dice victoria pero no como que no completo las dos fases y eso es lo que me está jodiendo si a ver objetivo debería de decir fase 1 completada y fase 2 no completada si aquí dice objetivos de la fase 1 objetivos de la fase 2 ok aquí me dice el nivel este llegué hasta los 150 ya vi ya vi ok ya es más entendible me falta hacer más daño ok súper bien pero no utilicé nada de esto si fíjate completé estos dos ok está bien me va a salir rápido me va a salir y me va a poner otro otro hangar porque imagínate en este hangar no tengo ni siquiera si voy a a editar a editar como quien dice voy a ok aquí tengo esto y me voy a poner aquí otro cera cera no mames loco creo que el cera es el mejor ya ponemos otro cera también puede ser este ojo también puede ser este lo único es que no tengo drones ni nada por el estilo y me lo dificulta jugar está bien está bien está chido esto me ha gustado el hellburner también me lo puedo poner vamos a ver así sin sin módulos y creo que estamos bien creo que acá me voy a poner déjame ver ya creo que acá me voy a poner otro ceraf otro ceraf por aquí debo tener otro ceraf por aquí a ver ceraf donde estás tenía un poco donde ceraf antes que se hicieron loco aquí lo tengo y voy a ponerle dos armas de las nuevas de estas yo pensé que las bueno de mk2 no pasa nada pensé que las tenía mk3 no sé que las hice a ver sí porque ahorita perdí por por bobo como quien dice no sabía esa mecánica de que perdías la cubierta del hangar sí estoy con la 3 vámonos a ver ok en la 3 no completé todo no pase 1 ok me deja jugar otra vez la 3 supongo déjame ver ok ah fíjate ah ok si pierdes te bloquea ese hangar y luego no te deja interesante así es más interesante ya entendemos cómo funciona bueno este video es para que ustedes sepan y no se equivoquen si cuando salga oficialmente vamos a poner esta bestia que debe ser muy bueno aquí pero se esconden gente o sea como la misión es hacer daño estas bichas se esconden mira hay unas que sí se donan pero hay otras que se esconden ok ok hay unas que se esconden ojo que hay unas que se esconden estas son más difíciles de destruir mira cómo aguanta ok esta si se mueven un toque perfecto o sea ya en este nivel deberías de tener un robot con armas que hagan suficiente daño porque si no la vas a pasar mal aquí la cuestión es hacer daño cumplir con las kills toda esa paja el tiempo y eso pero hacer mucho daño si no haces daño no la vas a pasar bien cumpliendo la misión pero lo que me gusta es que puedes intentarlo otra vez es decir te sales y te vuelve a salir ay me paralizaron te vuelve a salir la opción acuérdense que estoy jugando sin drones y sin nada este hangar porque no tengo drones tengo nada más los del hangar principal y ya tengo más drones aquí me están haciendo otra vez el sangre me gusta porque se siente que son más inteligentes las tripas las aracnias los aracnias ok ahí complete algo ya y no sé qué onda que complete muere este se hace mucho más daño la sonica de verdad que es un en este modo no sirve o la carencia de retargas fíjense que inclusive siento que aparecieron más 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 bichos de estos fuertes están bonitos me gustaría tener esa edición especial míralo míralo está bonito eso es como un invade a ver mira esas se esconden hay unas que se esconden hay otras que se donan hay unas que se esconden están está bien joder está divertido esto ojo está divertido ojalá que se pueda hacer no sé una vez por semana al menos para que la gente tenga forma de farmear estos recursos acuérdense que farmear no es bajar de liga farmear es hacer las misiones y todo eso lo único que los latinos hicimos eso de farmear en casi todos los juegos la gente dice vamos a farmear las misiones aquí es distinto aquí vamos a farmear es bajar de liga creo que complete todo creo que complete todo así me parece hay que tener algo chetado pero bueno yo quería probar cosas distintas no me imaginé lo de que te bloquea el hangar si eso fue ok ya va si complete todo por lo que veo lo que me hacía falta si o no ya va que 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 pasó no complete todo loco y me volvió a bloquear esto bueno tengo este hangar que está está fuerte si no tengo titán pero igualito no sirve no entiendo que onda con la misión estoy pegado acá la misión debería hacerlo todo en un minuto dice ahí yo no sé qué onda con esto realmente uff fíjate cómo aguantó todo el ataque de esta bicha ok no sé si complete el objetivo y yo mismo de pendejo volvió a jugar no sé ok vamos a hacer más agresivos con el seraf porque con el seraf es que si sirve si estas misiones en este mapa hay que hacerlo con el seraf por lo que veo fíjate que ya limpie la zona de una vez aquí complete algo o el minuto yo creo que es el tiempo que va transcurriendo es lo que entiendo ok aquí alguien me está haciendo daño atrás no importa voy a volar y los voy a mandar todos al cielo aquí soy John Wick John Wick parte 4 la estoy esperando gente full full me encanta esa saga de John Wick y no es tanto por los asesinos y eso sino bueno me gusta mucho el el personaje de la película es como que es un asesino pero aparte de eso es es una persona así con con valores y eso pero bueno todo eso es ficticio no obviamente a ver a ver mueran es el único que creo que puedo hacer esta clase ok si yo creo que es cuando se cumple un minuto me va diciendo la campanita no está bien ya me di cuenta ok a lo que no sé es porque no cumplí una misión hace rato ok aquí están todas estas bichas aquí están todas estas bichas vamos a matar a todas sin contemplación no hay piedad loco volví a limpiar todo esto ¿qué pasó? ay no me quedan todavía más vainas aquí pensé que ya habían todos listos ahora sí creo que están todos listos me quedó un minuto victoria ah bueno ahora sí salió otro color ojo ahora sí salió otro color creo que tenía que ganar con un minuto de sobra resultado final ah sí fíjate me hice los 200 los millones de daños si no me equivoco a ver 1, 2, 3 así que sí está bien vamos a ver siguiente nivel uff chido pero no pierdas más de de durabilidad por batalla no pierdas más de qué y despliega 3 robots con un piloto dentro oh me faltó esto mira no pierdas más de no sé qué y despliega 3 robots ah está bien o sea puedo puedo volverlo a hacer si quiero ¿no? ojo pero yo me voy a lanzar al otro nivel me voy a lanzar al otro nivel y voy a dejar eso ahí porque bueno jugar otra vez la misma partida como que no tiene mucho sentido ¿sí? y voy a comenzar acá con el bicho este que mucha velocidad ¿sí? a ver ¿qué me sale? epa este aguanta más por lo que veo hay unas que aguantan un poquito más a ver qué tanto daño le hago bueno con la habilidad también puedo matar bastante a ver déjame disparar todas las las municiones distintas ya sé que venía alguien por detrás hace que me salga un boss en la espalda no vi las misiones porque si es con tiempo otra vez me jodí ¿no? pero aquí veo que las las araños vienen 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 por ti sí porque sí ojo ok hay que leer bien las las misiones gente para que no les pase lo mismo que a mí pero bueno yo simplemente lo estoy probando así como si haces tú la primera vez la emoción y eso ¿sí? es como cuando tú sales con una jeva y sabes que tienes que planificar la cita pero de pendejo no la haces bueno así algo así no hay nada más que le guste una mujer que un hombre con planes ¿sí? es que nada las cosas están necesitas ay chamo me alguien me llevó por ahí ay mira todo lo que suele banda loco bueno está bien porque si esta misión también me dice que despliegue no sé cuánta vaina de robots en esta tiene pinta de que puedo sacar el titán ojo pero no sé que titán tengo acá ok estas escopetas están bien este este robo lo va a perder fácil ojo lo va a perder fácil porque no tengo un buen drone creo que no tengo ni siquiera drone casi uff ooooh loco de una vez el titán a ver ah si quien dijo Minos quien dijo Minos vamos mueran mira como aguanta loco mira como aguanta ojo que está aguantando muchísimo hasta me congeló y todo ok donde están las hijas de allá loco están muy lejos para estar persiguiéndolas va a venir por esta que está en cerca uff aquí salieron muchísimas estamos bien estamos bien a ver vamos por acá ok aquí están saliendo más y más super bien déjame decir puedo matar más no he cumplido las misiones ojo no las he cumplido por lo que veo pero bueno ahí nos estamos divirtiendo y viendo qué onda con esto uff mira todos estos acá venga venga con papi venga con papi ahí se cumplió ya los minutos los 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 pitíos esos son de los minutos uff están saliendo demasiadas gente están saliendo demasiadas a ver déjame meterme aquí ahí ahí subí de nivel ojo subí de nivel al grango plata que les pedí no no es que vaya lento sino que yo creo que ya perdí este nivel si tengo que ganar con un minuto no no sé a ver si subo el otro nivel me paralizaron ok ok loco están están haciendo bastante daño ojo que están haciendo bastante daño estas bichas están haciendo más y más daño ojo están haciendo más daño bueno ahí me coloqué la cinta porque ya lo que mejor funcionó antes pero creo que están funcionando bien vamos a ver qué misiones hice y cuáles no es cuestión de asomarse 20 segundos la última la última carga con todo me paralizan sobrevivo loco loco no hice la misión azul con lo que veo a ver 10 segundos 10 segundos 9 8 7 vamos con estos bichos completar lo último la azul sí ahí vi que cambió la estrella bueno va cambiando la estrella a medida que vas cumpliendo la misión esa de las kills o el tiempo y esas cosas vamos a ver qué hice porque no no me puse a revisar qué había que hacer acá hice esto súper bien las kills las hice completamente no ya va qué es esto no que yo te dejo a batalla loco qué hice ok no no completé absolutamente nada porque no hice las otras las otras misiones sí por lo que veo bueno mejor porque si me salgo déjame acomodar el hangar este que tengo acá déjame colocar a ver déjame colocar este gelbone no sirve sin un drone de estos no sirve y no tengo no tengo más drones tengo solamente este ok voy con todo ojalá que me deje utilizar desangar a ver ok voy con todo con este que es el que tiene el drone armadillo ojo vamos vamos que si se puede loco vamos que si se puede loco está bueno a ver donde salen donde salen hijos vengan por la muerte ok con este se siente ah no caigas ahí al lado no caigas ahí no caigas ahí papá no caigas ahí no te confíes que estas arañas son igual que tu ex joder mira te das confianza y te la vuelven a no me jodas loco ok a ver a ver toco 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 kills van kills vienen ok estamos bien vamos a quedarnos aquí ya salió alguien vamos a matarnos ok yo creo que estas armas están muy buenas para este modo de juego creo que están muy buenas y creo que hay que hacer todo con prácticamente con puro ser es lo que yo haría ojo que me han paralizado ay loco ya que sobrevivo aquí no sé ay me la están clavando loco menos mal que tengo este dron menos mal si no al al olvido me mata menos mal que tengo este dron gente este dron es imprescindible en esta fase ay volví a caer acá donándome hoy soy hoy soy la la donadora bueno voy bien creo que voy bien dos minutos y llevo un coñazo al kill donde están donde están las estrellitas estas no las veo ok vamos a salir volando otra vez bueno luego me voy a sentar luego gente a ver como son las misiones a leerlas y todo eso porque es que estoy trabajando y bueno no va a tomar este tiempo uff hasta ahorita completé una por lo que veo si dije bueno voy a jugar esto porque salió no todo el mundo lo tiene los que abran el contenido más que todo entonces yo dije voy a probar esto para ver que onda con esto está muy bueno está entretenido está entretenido a mi me encantan estos modos pbe ay mira como hago daño acá loco creo que es momento de la donación ya voy a sacar el titán ya mismo ojo voy a sacar el titán porque dudo mucho que con ese seraph haga mucha más kills creo que con el seraph estuvo bien al principio pero tengo que intentar hacer más kills ya cambié el color tengo medalla de plata todavía no tengo medalla de platino por así decirlo supongo que es así bronce oro plata y platino déjenme a ver si mata este tipo que es uno de los que me paraliza mira como aguanta este tipo loco parece una joda voy a decir que parecía la suegra pero no dicen que soy toxic llegué a platino pero llego a platino es ya lo último voy a leer bien como es en la fase dos pero creo que lo voy a dejar hasta hasta este hasta este punto y esta fase y la última las voy a leer bien porque hay que hacer las dos fases y bueno haré otro video reaccionando ya haciendo las cosas mejor ah bueno aquí puedo hacer más daño voy a hacer más daño estuvo bien me ha gustado que piensas de esta nueva modo de juego si este nuevo modo de juego esta nueva característica completé todo eso pero la fase dos no la completé por lo que veo si entonces aquí le doy cancelar la fase dos no la completé ok tengo tres de cinco aquí fase uno fase uno aquí tengo dos fases creo que una si la completé la otra no y la fase dos es esta que es el daño tengo que hacer bastante daño si por lo que veo pierde la menor cantidad posible de durabilidad en una batalla es perder menos durabilidad está interesante esto es interesante bueno voy a ver cómo se hace la cuatro y la cinco a ver cómo son fíjate cómo es la es la fase cinco esta si es por tiempo o sea y la cinco está bloqueada porque no puedo saltar bueno gente ya llevo muchísimo tiempo voy a seguir con la fase cuatro y cinco en otro episodio bye bye y